La fuerza sobre la justicia es la impotencia. La fuerza sin justicia es tiranía. Y esto es precisamente lo que están queriendo hacer en mi México del alma. El actual presidente de la República, que pretende retirarse a su rancho dentro de tres meses, quiere tomar por fuerza lo que la ley no le da. Y es que pretende tener una sobre representación en el Congreso en contra de todo lo que dice la Constitución y de los derechos y candados que nos protegen a los ciudadanos de actos totalitarios de un grupo político o de una persona, como es el caso actual. Déjenme explicarles. La Constitución mexicana dice que la Cámara de Diputados estará integrada por 500 diputados, pero que 300 de ellos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria y los 200 restantes según el principio de representación proporcional. El artículo 54 de esta misma Constitución, en su fracción cuarta, dice que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Pero la duda que muchos tienen actualmente es si este artículo limita también a las coaliciones. Y la respuesta es sí. No es una respuesta que puedas encontrar directamente en la Constitución, pero que se puede interpretar si comprendes los motivos que hubo para la creación de esa ley. No voy a leer toda la exposición de motivos de la Reforma Constitucional de 1996, pero sí resaltaré que a partir de la publicación de la misma, toda decisión fundamental para la República que tenga rango constitucional deberá contar invariablemente con el apoyo de legisladores de más de un partido político, ya que en la misma se reducía a propósito el número máximo de diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que pueda tener un partido político. Con ese mismo propósito, la iniciativa plantea que ningún partido político puede tener un número de diputados por ambos principios de elección, cuyo porcentaje de integrantes de la Cámara de Diputados exceda de 8% el porcentaje de la votación nacional emitida a su favor. Las coaliciones representan una misma fuerza política con varios partidos políticos. El separar la restricción constitucional de 300 diputados máximo por partido político, entiéndase fuerza política y permitir que una sola coalición pudiera tener como límite 900 diputados, es decir, la suma de los tres límites de sus integrantes, es definitivamente absurdo y contrario a la restricción constitucional, por lo que es un fraude a nuestra máxima ley. El plan C de AMLO es irrealizable. La Constitución pone un límite de 300 diputados como máximo a una fuerza política, entiéndase partido o coalición. Le faltan 34 diputados para cambiar la Constitución a su antojo, pero la Constitución obliga al partido mayoritario a ponerse de acuerdo con cuando menos 34 diputados de oposición, y de esta manera contiene la arbitrariedad y la tiranía legislativa. Es decir, aunque un partido o coalición de partidos ganara las 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, ya no podría obtener ni uno más por el principio de representación proporcional, porque violaría la prohibición constitucional establecida en el artículo 54, en la fracción cuarta por si tienen dudas. Que quede claro, no hay forma legal sin violar la Constitución de que Morena y sus coaligados tengan mayoría calificada por sí solos. Sin embargo, están alardeando de que lo lograron para preparar el terreno y clamar fraude judicial cuando el trife les diga que solo tienen 300 diputados o que todos lo acepten sin reclamar si el trife se los concede violando la Constitución. Así es que, ya saben, literalmente estamos en manos del trife. Ese organismo público al que Morena no ha querido dotar de los dos magistrados que faltan desde septiembre u octubre del año pasado por instrucciones del presidente. ¿Sí recuerdan a los magistrados? Yo sí. Durante meses estuve preguntando qué es lo que iba a pasar con ellos e incluso Emilio Álvarez y Casa medio me quiso dar una respuesta, pero fue incompleta y terminó por no decirme nada. Los ciudadanos estuvimos exigiendo que se tomaran cartas en el asunto desde antes de las elecciones y los partidos políticos no hicieron nada. Otro motivo para dejarlos desaparecer en medio del odio colectivo de la ciudadanía que confió en ellos para que luego la dejaran abandonada a su suerte. Me refiero al PRI y al PAN. El PRD desapareció solito y sin ayuda de nadie. La situación por la que está pasando la República Mexicana no es nueva para nosotros, los que tenemos más de 40 años, pero sí es nueva para los jóvenes ilusos que piensan que lo que está haciendo López y que avala a Claudia es la verdadera forma de salir adelante. Sin duda alguna la juventud piensa que la distribución irrestricta y obligatoria de los bienes que una persona ha acumulado con el trabajo y el esfuerzo es para mejorar a la especie humana, pero paradójicamente no es así. Si con eso se arreglaran las cosas, en México no se estuviera amenazando a las universidades privadas con desaparecerlas, ni tampoco se estuvieran cayendo las estructuras del Tren Maya. Menos se hubieran muerto 800 mil personas por la mala atención médica en la pandemia, y los que murieron en los elevadores del IMSS seguirían vivos. La realidad es muy diferente a como te la quieren pintar. Desgraciadamente, muchas personas le compraron el discurso a Claudia y se olvidaron de cómo todos y cada uno de los indicadores de salud, economía, educación, empleo, productividad y el que quieras han disminuido por el pésimo desempeño de Andrés Manuel y su yunta de secretarios que lo acompañan. Morena te quiere hacer creer que la voluntad del presidente es la tuya y te dicen las cosas bonitas y que el 80% de los mexicanos quieren sus modificaciones constitucionales, pero no te dicen que ese dato lo obtuvieron de una encuesta de 1.200 personas que van a decidir por el resto de la población mexicana porque los diputados que te están representando en el Congreso no están pensando en ti, sino en caerle bien a López Obrador. Bueno, hasta la hija de la ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, ya sacó su video diciendo que la reforma propuesta por el sonso este puede desmantelar el poder judicial e incluso lo llamó un golpe de estado. El video fue eliminado en sus redes sociales momentos después, pero la evidencia quedó ahí y nadie la va a poder eliminar jamás. Morena es un mal chiste y todos ellos son mentirosos. Desde Claudia hasta el más elemental miembro fundador del partido que promueve el izquierdismo como la solución final a los problemas de la sociedad. ¿Dónde está la María Rosa ahora que otra vez se le necesita? ¿Dónde están los organizadores de las marchas en defensa de la Corte o del INE? ¿A poco si eran ciertos los rumores de que lo hacían porque tenían intereses políticos? Los mexicanos no podemos permitir que nos impongan una mayoría ilegal en la Cámara de Diputados porque simplemente no está permitido por la Constitución. La sobre representación de estos fulanos no será para nada buena y además sería ilegal. Manifestarnos es lo que la ciudadanía puede y debe hacer. Escuchar es lo que el gobierno debería estar haciendo, pero decidieron confrontar a los ciudadanos y atacarlos para lograr sus oscuros objetivos. La tragicomedia mexicana no se detiene y esta semana inició con el anuncio de que el destino del sistema judicial mexicano depende de una encuesta realizada a 1.200 personas encuestadas por el partido Morena y con lo cual buscan dar legitimidad a una decisión que ya habían tomado con anterioridad los líderes izquierdistas de ese partido, pero que en un intento por calmar los mercados mientras cumplen los caprichos del señor del palacio, pues buscaron legitimar para evitar la caída del peso mexicano ante el dólar. Los resultados de la encuesta revelaron, oh sorpresa, que el 81% de los mexicanos está a favor de una reforma judicial que determinará el rumbo de la impartición de justicia en el país. Los problemas económicos en los que estará el gobierno de Claudia una vez que tome el control serán muchos y muy variados. AMLO le está dejando un país con un déficit fiscal que no teníamos hace 24 años, con una deuda como nunca, una recaudación menor a lo esperado y una población sedienta de que le regalen más cosas. A los mexicanos trabajadores, a los que pagamos impuestos, nos toca poquinar para sacar adelante el país. Pero ¿y esos que no hacen nada más que vivir bien del dinero que les da el gobierno? ¿Cuándo pondrán algo de su parte para que todos vivamos bien? Andrés López nos está endeudando como nunca. La deuda de este sexenio es el equivalente a cuatro fobaproas. Por si fuera poco, la inactividad de Andrés al permitir al crimen organizado andar a sus anchas por todo el país, también va a dejar huella en el sexenio de Claudia. Pues resulta que para que México le pueda vender aguacate a los Estados Unidos, es necesario que vendan algunos inspectores de allá a certificar el producto, pero los delincuentes los mantienen a raya. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Nada. ¿Qué hizo Estados Unidos? Suspendió la importación de aguacate mexicano. Ahora lo llevarán de algún otro lado porque ellos no dejarán de consumirlo, pero nosotros ya no tendremos ese ingreso en el país. Otra mala noticia para Claudia. Esta decisión, de acuerdo al protocolo de seguridad de la embajada americana, pudiera durar dos semanas solamente. Pero eso implicaría que AMLO haga algo para mejorar la situación y ya sabemos que eso no va a ocurrir. Los intentos de Claudia por sacudirse el poder de López no han sido suficientes. Pero va a tener que hacerlo pronto. Su gobierno no podrá aguantar más presiones impuestas por el cínico loco que habita el Palacio Nacional y que solamente está pensando en su propia imagen sin importarle la de los demás. La inflación está aumentando sin control. El peso se está depreciando rápidamente frente al dólar, a pesar de que el Banco de México paga tasas de interés de casi 12 por ciento. Los precios de los productos alimenticios están subiendo también. La cerveza ha subido 25 por ciento. El calzado de caballero ha subido 46 por ciento. En poco más de 5 años. Los zapatos de mujeres 35 por ciento. Pero el miserable de Palacio te asegura que con solo un par es suficiente. Así es que no debería ser problema, ¿no? En la vida real, no lo que Andrés quiere que creas. Los productos de primera necesidad no están disponibles para todos. El video de una pareja y su hijo de compras en Bodega Horrera, llenando el carrito de productos caducos, en cantidades insuficientes y con un bajo contenido nutrimental, nos dice que en México aún hay personas en extrema pobreza. Dato que no creen los chairos. Pero ¿para qué más habrían subido un video? Así que no justifica otra cosa más que el fracaso de la economía de López y la derrota del gobierno ante la inflación. En tan solo los dos minutos que dura el video, se encargaron de demostrar que el poder adquisitivo está por los suelos. Que les interesa justificar la pobreza, pero no resolverla. Que la gente no sabe alimentarse y que el etiquetado canijo horrible ese que pusieron no sirvió absolutamente para nada. Así como no sirvió para nada ninguna de las acciones tomadas por el actual presidente saliente durante su sexenio. Por ejemplo, ¿recuerdan que presumía el superpeso? Pues ya se le salió de control en las últimas dos semanas. Y ahora el Banco de México está planeando subastar 30 mil millones de dólares como cobertura cambiaria para contener la caída de la paridad del peso y el dólar. Una medida desesperada para bajar el tipo de cambio que no funcionará a largo plazo, mientras que desperdicia dinero del bueno que pudiera servir para otra cosa si el presidente se decidiera hacer las cosas bien. Pero es más precioso su ego, ¿no? Que el bienestar de miles y millones de mexicanos. El peso mexicano lleva dos semanas de ser la divisa más depreciada contra el dólar a nivel mundial. El ego del presidente nos llevó a eso porque, pues a final de cuentas, eso fue. Es por su ego y la necesidad de una venganza que quiere tumbar la corte. Y esa decisión es la que está poniendo nerviosos a los mercados, provocando la depreciación de la moneda. Mientras tanto, los asuntos que realmente tuviera que resolver se están acumulando en el país. Los medicamentos no llegan a pesar de la farmacia Totota. Pemex no produce a pesar de las inversiones que se le han hecho. El aeropuerto no traslada pasajeros a pesar de estar ahí desde hace casi dos años. El gobierno no gobierna a pesar de consumir todos nuestros recursos. En Tecamac, Estado de México, un justiciero anónimo subió un camión después de someter y ejecutar a dos personas que previamente habían asaltado a los pasajeros. La gente está tomando la justicia por su propia mano porque el gobierno no lo hace. Ya estamos en plena temporada de huracanes y apenas ayer dijo el presidente que su administración se está preparando para la temporada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora sí avisarán cuando se acerque uno o que mandarán más refrigeradores a los afectados como hicieron en Acapulco? Sigo sin entender qué es lo que pretenden realmente estos fulanos porque sus discursos son unos llenos de datos mentirosos pero sus acciones son completamente otras. Dicen representar a la mayoría de los mexicanos y que estos les piden algo pero no están dispuestos a escuchar. Al menos eso dejó entrever Juan Ramiro Robledo cuando dijo que los foros de Morena sobre la reforma judicial son para oír y no para debatir porque ellos ya tienen seguro lo que van a hacer. Nos exigen también que donemos víveres para Chetumal cuando ellos deberían de estar preparados pues dijeron que todos lo tenían bajo control aunque ya sabemos que eso es falso. Lo vemos con Acapulco, ciudad que ya vivió un huracán el año pasado y que aún no se ha recuperado económicamente y no lo hará porque el desinterés del gobierno en todos sus niveles es espectacular. Si el gobierno realmente quisiera resolver los problemas por los que estamos pasando tiene que actuar como lo requiere cada situación pero tiene que dejar de lado el ego del presidente y actuar como un estadista porque eso es lo que no ha sido. El señor tiene tan contaminado al Banco de México que ahora resulta que este sugiere que se haga más gasto público y que eso y dice que eso le enterará la economía. El gobierno realmente tiene que reducir sus gastos para eliminar ese déficit que nos está acabando lentamente pero eso requiere de disciplina que AMLO no tiene y que Claudia no da señales de poseer. No importa cuántos vídeos saquen de los empresarios diciendo que ellos apoyarán la inversión en México si no se generan las condiciones adecuadas para tener un verdadero estado de derecho y no uno sujeto a caprichos de políticos advenedizos que solamente tienen odio y coraje hacia los demás. Al grabarse este vídeo se ha reportado la desaparición de Ceci Flores líder de las madres buscadoras de Sonora y del país. Su hija ha reportado en redes que desde el día domingo no se le ha podido localizar. López se había negado a recibirla alegando que le ensuciaba su investidura presidencial atender a una mexicana que buscaba no ya a sus hijos sino a sus cuerpos y ahora la mujer está desaparecida después de haber discrepado con el presidente públicamente en muchos puntos y haber denunciado el abandono y la falta de compromiso real de AMLO. Dijo que después de haberle suplicado por el voto la abandonó como ha hecho Andrés con todos aquellos que ya no le sirven y yo me pregunto ¿será ese el destino de todos quienes discrepemos del inútil de Palacio? No lo sé pero las amenazas que he recibido en mi teléfono dicen que sí. Espero equivocarme y por lo pronto ojalá puedan encontrar a Ceci con bien. Hoy es viernes 21 de junio y ya han pasado casi tres semanas desde las elecciones. Recuerdo que muchos de nosotros en la oposición ese día estábamos desolados por los resultados electorales en el país y por la actitud de muchos de los actores políticos en los que habíamos confiado en ese tiempo y estábamos haciendo planes para el futuro. Planes que iban y venían. Hubo todo tipo de propuestas desde las más alucinadas hasta las más formales. Hoy con el paso del tiempo y estando más tranquilos es más fácil digerir lo que sucedió y analizar la posición en la que nos encontramos para poder tomar las decisiones adecuadas que nos lleven a sacar al país adelante como lo deseamos. Siempre dentro del orden jurídico. El gobierno federal a cargo de López Obrador sigue dando de qué hablar. Lo errado de sus decisiones han llevado a una depreciación de la moneda mexicana en su paridad con el dólar. La más alta a nivel mundial. Las declaraciones triunfalistas de algunos militantes de la coalición de Morena han ayudado mucho pero fueron sin duda alguna las eternas diferencias entre la opinión de Claudia y de Andrés las que llevaron a que esto sucediera. No podemos esperar que en los últimos meses de un gobierno que nunca supo actuar correctamente las cosas se hagan bien. Sin embargo podemos tratar de confiar en que la presidente electa hará lo correcto para sacar adelante la economía del país y con ella a los mexicanos que han caído en la pobreza extrema recientemente. La violencia en México sigue siendo un tema importante y preocupante. El día primero de junio 18 personas fueron asesinadas en un ataque armado en Irapuato y esto generó conmoción y ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal. Independientemente de este suceso y a pesar de que alegan que el número de homicidios dolosos ha disminuido en México en casi 5% en el último año, las cifras siguen siendo elevadas y la violencia un problema grave en muchas regiones del país. En general las últimas tres semanas podemos decir que han sido un periodo de relativa calma en el ambiente político de México. Aunque la reforma energética y las posibles modificaciones a las leyes que rigen el Poder Judicial de México han sido temas controversiales que han ayudado a dividir a la población al respecto. Sin embargo se va avanzando poco a poco en ellos y los tiempos jurídicos deben de ser esperados para tener certeza de nuestro campo de acción como ciudadanos libres y preocupados por la dirección que el país ha tomado. Antes de tomar una decisión es necesario que definamos algunas cosas. La primera de ellas y muy importante también es que la marea rosa debe permanecer ciudadana. Por ningún motivo sus líderes naturales a nivel nacional deben siquiera insinuar que quieren organizar un partido político para ellos ser dirigentes. La marea rosa es ciudadana o no es. Sin embargo ya hubo quienes han hecho un llamado a la sociedad civil a reunirse en la ciudad de México para discutir la posibilidad de que los ciudadanos se puedan integrar en una asociación civil y de esa forma organizar un partido que nada tendrá que ver con la marea rosa. Aunque muchos de los integrantes de la marea decidan integrarse al partido político y o ayudar a su fundación. Aunque las cosas suceden con calma nos hemos dado cuenta que partidos políticos de los tradicionales como PRI y PAN estuvieron jugando a dos bandas en las elecciones pasadas. Por un lado decían apoyar a la candidata de oposición pero por el otro instaron a sus miembros a votar a favor de Claudia Chainbaum. Lo que explica por qué el PRI ganó en Coahuila la gran mayoría de las alcaldías del estado pero perdió por un amplio margen la presidencia de la república. En el PAN tampoco cantaron malas rancheras y es que cuando Marco Cortés decidió hacer públicos los acuerdos que había logrado con el gobernador Manolo Jiménez el año pasado cuando la elección a gobernador también acabó con una alianza que se pudo haber hecho de facto amenazando a los miembros del directo del comité directivo estatal con volverlos de legación y privarlos de sus jugosos sueldos mensuales que reciben por ocupar el puesto. El día de ayer este mismo dirigente del PAN, Marco Cortés, anunció que tuvo una reunión con Xochitl Galvez en donde le dijo que siempre será bienvenida en el Partido Acción Nacional y que la apoyaron con mucho entusiasmo. Hipócrita. Xochitl cayó en la trampa y ahora será difícil para ella sacudirse el polvo que le queda después de semejante reunión. Y aquí yo tengo dos comentarios personales. Marco Cortés debe renunciar ya al partido y evitar seguirle haciendo tanto daño y Xochitl debería dejar de hacer comentarios que solamente meten más dudas a los opositores y estorban en el trabajo de los que queremos unirnos en un solo frente para poder dar la batalla adecuada a lo que se nos viene encima. Por su lado, Alito Moreno también debería renunciar ya al PRI. Durante sus años como líder nacional, el partido ha llegado a su menor expresión al que darles solamente dos estados como gobernantes y muy pocas diputaciones. Los miembros activos del partido ya no son nada comparado con hace seis años y cada vez son menos. Alito también es un peligro para el PRI y ya debería dejarlo. Cambiarles el nombre y el logotipo no va a ser suficiente para resucitarlo después de la amplia derrota que sufrió a manos de Morena en las últimas elecciones. En este tiempo se ha hablado mucho de la sobre representación que pretende Morena en el Congreso. Desafortunadamente, los artículos de la ley que hablan de las diputaciones plurinominales pueden ser sujetos a interpretación y es aquí donde debemos tener cuidado con lo que hacen los magistrados del Tribunal Electoral. Porque si bien es cierto que la ley no es clara de manera directa al respecto de este tema, también es cierto que en la exposición de motivos donde se desarrollaron los artículos de la ley correspondientes se especifica claramente que lo que se está evitando es una sobre representación de un solo partido político o coalición para lo que a nosotros nos atañe. Cualquier decisión que tome el Tribunal que lleve a que las coaliciones como tales tengan una representación en la Cámara de Diputados diferente en 8% a la votación recibida durante las elecciones del 2 de junio es ilegal. Por lo tanto, podemos decir que el deseo de Andrés Manuel López Obrador de tomar el control y tener la mayoría absoluta en la Cámara Alta del Congreso de la Unión es ilegal. Los tiempos establecidos en la ley para tomar decisiones aún no han llegado, pero la participación de todos en la oposición es necesaria. Sin embargo, también es indispensable que permanezcamos unidos como un solo grupo, a pesar de nuestras diferencias, porque de otra manera cada quien estaremos jalando para nuestro lado y de oposición no tendremos más que el puro nombre. A río revuelto ganancia de pescadores, dice el conocido refrán, y aún así hay tantas cosas que podemos lograr juntos, porque si es necesario cambiar de líderes, es muy fácil hacerlo siempre y cuando estemos todos de acuerdo. La reunión del 6 de julio que proponen Emilio Álvarez y Casa a Costa Naranjo llamado a Vendaño no es una reunión para lograr un partido político como muchos piensan, sino un Congreso Nacional de Ciudadanos Libres e Independientes en donde se están pidiendo opiniones que cada persona pueda llevar para ver cuáles son los mejores pasos a seguir y garantizar todo lo que les he platicado hasta ahora. Sigamos reflexionando y luchando por el México que queremos. No podemos perder la esperanza de que todo saldrá bien al final, pero debemos tomar en cuenta las experiencias pasadas para darnos cuenta de en dónde tenemos que actuar. Y sin duda, el principal problema de México es la educación, como muchos hemos podido observarlo. Nuestro trabajo está ahí, en educar a las masas y despertarles la curiosidad por las ciencias, por el estudio, las matemáticas, enseñarles de finanzas y economía, por ende de política. Si no hacemos esto, los ciudadanos siempre estarán sometidos a los designios de aquellos que sean populares, aunque no precisamente sean los más brillantes, como lo estamos viendo ahora. Si no despertamos en los ciudadanos jóvenes la inquietud por lograr siempre algo mejor, estaremos sujetos a lo que el gobierno nos quiera dar o aprobar. Perderemos la libertad y la cambiaremos por un sustento mediocre que, como en la antigua Roma, llevó a la destrucción del imperio y con ello la calidad de vida de sus ciudadanos. Recordemos que Roma no se hizo en un día, pero que sí se destruyó con una sola decisión. El conocimiento conlleva una gran responsabilidad y esta es la situación en la que nos encontramos todos nosotros el día de hoy. Los que sabemos que un México próspero se puede lograr sin el estorbo del gobierno y con toda su gente, teniendo un gran nivel de vida. Pero hay muchos que no pueden verlo porque no están preparados para ello. Nuestro trabajo está ahí, en la educación. Nosotros ya no veremos un México grandioso como alguna vez lo soñamos, pero nuestros hijos y nietos sí lo harán si nosotros comenzamos a trabajar el día de hoy.